Incautados fusiles en carreteras del Cauca Al parecer tendrían destino la guerrilla del ELN El operativo se desarrolló en la vía panamericana a la altura del municipio de Rosas Destinado fiscal especial para la investigación de muerte del líder comunal en Mercaderes Cauca Dice comandante de la policía Cauca Continúan muertes violentas en el municipio del Tambo Encapuchados asesinaron a hombre que se desplazaba en motocicleta en zona rural Alcaldía y CRC pusieron al servicio la optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Cajibío Con la presencia del director del Departamento Nacional de Planeación, Simón Gaviria Se desarrolló esta mañana en Popayán el programa Podmodernos Retos para Popayán Capturado presunto autor del secuestro de exalcalde de Mercaderes Cauca ¡Gracias!